Hoy nos ponemos iconoclastas. Ser cocinero es un oficio. Igual llega el momento de empezar a considerar a los cocineros personas humanas, sobre todo cuando se están rozando la raya de lo que es esclavitud o lo que es maltrato. Palabra de María Nicolau, que de esto sabe. Este libro es el resultado de estar durante muchos años pensando si me pongo una GoPro en la cabeza nadie se lo cree. Cocinera desde el día que huyó de la carrera de Sociología para dedicarse a hacer galletas, una vida entre fogones que ha dado para muchos días buenos. Con 18 años sin tener ninguna idea de lo que iba a pasar, encontrarte saludando y hablando con el Papa de Roma es algo alucinante. También para muchos días malos en los que a pesar de todo nunca pensó en tirar la toalla. Pero es que ni siquiera en el peor, nunca. Y nos lo cuenta en este libro, quemó una especie de como agua para chocolate pero con mala leche. Lo que hace es hablarte de cocina pero fuera de la cazuela y dentro de la chaquetilla de cocinero. Un libro con recetas pero no un libro de recetas. Están las recetas ahí puestas para explorar nuevas formas de explicar las recetas y de llevarte a la boca algo físico que acompañe y de textura y sabor y olor a lo que estás leyendo. Ella pone las historias, ustedes la maña y buen provecho.